tú tienes cara de Casanova tengo cara de divorcioba divorcioba que es rusa va a ser una mujer fea en ruso divorcioba carasnikova carasnikova aparte de nuestro dominio del sueco hoy venimos con una humorista que se llama Ceci Casanova que nos han recomendado por ahí no hemos visto nada bueno, sí sabemos nombraron en un comentario en el norteño había una especie de pique que dicen que merecaña a los hombres y bueno, como nosotros como miembro, aunque sea de la parte inferior de la subespecie de hombre somos homínidos no llegamos a hombres subhombres ¿qué? hombre, vamos a ver somos la mitad de un hombre normal claro, medio primaz bueno, vamos a ver Ceci Casanova y vamos a ver si de verdad mete caña a los hombres como nos decían en los comentarios del norteño del vídeo norteño ¿o no? ¿tú qué crees? yo creo que yo soy yo soy ahí, ¿no? ya que sé y esto da igual yo soy nitro ahí vamos Ceci Casanova Ceci, sí gracias muchas gracias le decía yo a Oscar que me da muchísima pena vengo muy seguido y me da mucha pena ya pero alguien tiene que hablar por ustedes muchachas sí, yo necesito un pañuelo de esos para que me haga desfajo para apretarme ahí la o la barriga o la gorra para apretarte la gorra la gorra ya la tengo bien apretada no me sale ni con efeite alguien la tiene que hacer alguien la tiene que hacer sí, hombre sobre todo ahora muchachas ya vienen las fiestas decembrinas vienen los regalos ya ven que los hombres son bien espléndidos para los regalos ratas, bien ratas sí, cómo no ¿verdad? fíjate las mujeres siempre estamos al pendiente de ellos ¿qué les hace falta? ¿qué se les rompió? ¿a poco no? ay, que si los calzones porque están muy bombardeados que no sé qué o sea, siempre ¿no es cierto? siempre estamos al pendiente de ellos que les voy a comprar playeras porque las que tienen ya les quedan como faja entonces sí, sí, claro claro aunque los hombres regularmente siempre cuando se ponen a dieta según ellos dejan atento al señor que está ahí están una alegría los tres mira, han puesto ahí a los cuatro hombres que tienen una una alegría de escuchar la Atlántica Senora están entusiasmados estaba pensando que el que está ahí a la izquierda de la corbata era el Teo González pero no no, no, no no es o sea, un aire le da hay que decirlo la cerveza la cerveza o el refresco nada más y cada vez te llegan te dicen vieja ya perdí cuatro kilos dice sí pero encontraste siete quién sabe cómo le hacen ¿verdad? tú los ves igual igual de deformes pero ¿qué tal cuando saca las fotos de cuando eran novios? ay, qué lindo es cuando dices el amor si es ciego por Dios los ves todos flaquitos charales giotosos giotos se les ve así el huesito aquí de la mandíbula todos ¿verdad? ¿poco no? la pancita pues no estará así como de lavadero pero por lo menos ah la tableta el six pack la llaman del lavadero porque es como nunca había oído esa expresión pero sí bueno tienes razón la mía se puede lavar también de hecho yo lavo la ropa aquí me la lavo aquí por eso está siempre sucia como si la lavas en la montaña se ha picado se ha picado es como un six pack perdona pero tenés tres discos de tu pack no hacen six pack no tú el único es decir no está bien es decir no está bien los únicos six pack que tienes tú son las seis latas de cerveza que tienes ahí dicen que los árboles y la panza de los hombres es para darle sombra al pajarito ¿no? entonces por eso hay que cuidar los arbolitos y ya cuando los ves acá las fotos de cuando eran novios dices si no estaba tan peor pasan los años pasan los años vienen los hijos y tú te quieres explicar a ti misma cómo es posible que yo me embarazo y él es el que se queda panzón pues que se lo trajo ¿o qué? ¿verdad? parece que ellos son los que se embarazan viene la navidad mira todos se encanta porque ya están sumiendo la panza en cuanto los vean morados muchachos yo me voy para que sí, sí viene la navidad el regalo es muy importante muchachos por favor regalen cosas que perduren por favor sí algo sencillo las mujeres ¿verdad que somos sencillas muchachas? algo que perdure una casa un coche un anillo de brillantes nos queda todo y nos combina todo ¿verdad muchachos? todo nos combina no hay nada que dure más que las manchas de tomate en un tupperware o de granada de granada de granada de granada de verdad la fruta nunca he metido granada en un tupperware pero si quieres escribir algo y que dure para siempre pues utiliza un tupperware y salsa de tomate ya y esperar forever eso es porque tú te tienes que limpiar con el six pack te tienes que limpiar con el one pack así que pero es un big pack huge pack ¿cómo lo vas a olvidar? pasan los años ves la casa y dices Carlos ¿dónde andarás? te subes al coche y dices ay Roberto ¿qué habrá sido de ti? no los olvidas por mucho pero no empiecen porque luego hay hombres que dicen ay pues que entonces para algo que perdure pues un chamaco además que los hombres feos no sé por qué tienen la cualidad de hacer hijos no me olvides ¿verdad? igualitos a ellos por Dios por favor muchachas las nuevas generaciones fíjense bien hay que mejorar su raza la de ustedes muchachas no la de él por Dios piensen en el futuro de esas criaturas de verdad pobrecitos muchachos hay que solamente que se encuentran una muy ciega ¿verdad? porque el amor es ciego es cierto lástima que los vecinos no yo diría que es tuerto o es disco más que es ciego ¿no? yo qué sé tú eres el cabillo esto ahora sale aquí salgo grillos eso sí todos con el galán porque además te casas y hasta fiesta haces o sea deja que te cases en onda vean lo que agarré no, no usted no amigo o sea déjame vean lo que agarré y lo presumes bailas con él tienes hijos con él no puedes ser muchachas ahora ya hay tecnología ya es como ir a esas cajitas de refrescos tú vas y pones ojos verdes cuerpo de Ricky Martin ya es más fácil y no coger nada es una es una es una es una y no coger nada por eso por eso por eso no coger nada te he cortado ¿eh? pues sí no sé no lo albureo albureo total yo dije que el cuerpo ¿qué? claro muchachas no, no es que ya saben de lo que estoy hablando ¿verdad? los hombres hacen como que ¿de qué hablan? ¿cuáles feos? no, no es que además no son chistes amigos yo siempre les digo a mis amigas por favor amigas fíjense ahora si no hay pa' más y se encuentran un feo bueno acuérdense que el feo está obligado a ser buena gente ¿verdad? mire es muy pobre y encima malo pero es malo que la se van amigos bien buena gente vaya menos me gusta es un santo por Dios ven más nuestro flor mañana uy no lo van a colonizar usted por Dios tienen que ser buena onda por Dios ¿verdad? por favor en esta navidad ya aquí vienen las fiestas de sembrinas muchachas denle las ideas digeridas a los hombres porque ya ven que los hombres como que tienen un poder de asimilación y captación de las cosas entre 24 y 72 horas después o sea les explica así ¿cómo? sí el otro de verdad el otro le dice una amiga su marido oye vieja vamos a hacer el amor dice ¿ya aprendiste? y tres días después dice ¿cómo? de verdad yo me acuerdo que la veía pasada yo tenía un perrito que se me murió lindo eh lindo mi perrito entonces te esperas que te regale algo ya sabes algo gordo no sabes vi un abrigo no no de pelos o sea digo de pelos aquí tengo que parar ¿de verdad cuando se muere un animal tienes que comprar algo para compensar? no tienes que coger el animal y hacerte un abrigo con él ¿se está diciendo? no sé eso lo que está diciendo no lo sé porque lo hemos parado que probablemente sea así y le das la dirección le das el nombre de la boutique la talla importantísimo si a ver o no si este gordo me quedo la 9 me quedo perfecto claro que la 11 me quedo más cómoda la 13 sería muy bueno por si doy de sí porque las mujeres no engordamos damos de sí que es diferente ¿ok? y los hombres damos de no sobre todo con tu positivismo no por nada por tu positivismo siempre haces no sí porque yo soy negativo es que está lento hoy no está entendiendo mi juego de palabras nadie te coja la inteligencia te percibe la inteligencia te percibe pero tú eres bastante más rápido que ella Por cierto, iba a decir algo que es una mierda Es una mierda Eso sí Eso sí Sí, muchachos A ustedes, acuérdense que no hay mujer fea Ni hay mujer gorda Hay marido pobre, que es otra cosa Si algún grosero en la calle le dice Vieja fea, ¿ya ves, pobretón? ¿O qué? Póngalo a trabajar, muchachos Ya todo se arregla ahora, ¿ok? Y le digo, por favor, el abrigo Y dice, ya, agarró la onda Se lo dije desde febrero de un año anterior Para que Navidad, ya Le das la talla, el nombre de la vendedora Llegó la Navidad, así Dije, no, pues va a llegar con el abrigo Por lo menos Y entonces, ya sabes, el frío Tiemblas toda, así como gelatina Hasta te fajas, así como yo ahora Para que no tiemble nada Y él con la mano atrás dice Trae el abrigo, no lo puedo creer Sí se le ocurrió Se le prendió el foco De verdad, yo creo que hizo su cabecita así Porque las neuronas se le juntaron Y pudo hacer algo, ¿no? Cuando ven que su marido está haciéndole así Es porque trata de razonar Para que las neuronas se junten, ¿ok? Entonces, ya dije, no, viene con el regalo Viene con el regalo Cuando va sacando su flor De 20 pesos del semáforo O sea, ¡uh! Pues ha hecho bien Porque era sorpresa Pues sí, porque yo ni la compro Yo voy ahí al vecino Y sale Le corto ahí Le corto una rosa Le corto una margarita Le corto una rosa Que sale así por la tapia del vecino Y por la noche voy Y pum, la corto No, hay que decir que Que era la sorpresa No está buscando la sorpresa Pues es la sorpresa Claro Claro, te estás esperando el abrigo y tal Eso es que no se puede hacer así, hombre Eso es... Mi novia lo que hace Es cuando va llegando Navidad Pues se mete en mi portátil Se mete en Amazon Pone la lista de deseos Y la deja ahí abierta Y cuando llego yo Pues llego y la veo Veo ahí Que hay 200 millones de cosas Y luego pues la borras todas Y te compra lo que quiere No, no Elijo algo que a ella sé Que no le va a gustar Aunque esté en su lista de deseos Y que me gusta a mí Y así me lo da Y dice yo que sé Unos calzoncillos O algo así Un coche de juguete Un calzoncillo Un calzoncillo Es que me mola Me mola con esto Vamos a hacer aquí Juegos reales Qué creatividad Por Dios No es cierto Y para no matar la Navidad Dices Ay, gordo Qué detalle Me mataste Por dentro Estás maldito Tacano infeliz Yo ya me embarqué A 12 meses Sin intereses ¿A poco no? Con el puro interés De despertar el interés ¿Y cuál? Claro Entonces te dicen siempre No, hija Pues es que no sé Qué regalarte Ya sabes que yo no sé Toma 20 pesos Cómprate lo que quieras Eso es cierto O sea La verdad es que Lo que está diciendo Esta señora Tiene razón en casi todo Menos lo de las neuronas Y eso no funciona Lo he probado varias veces Y no consigo Que se junten A lo mejor Lo estás perdiendo Por el lado No, no Porque tengo que hacer El truco que hace Hood Lleva la gorra apretada Para que las neuronas Se junten No es para que no se junten Es para que no se salgan No se escapen Así Y se Espargan ahí Por eso muchachas Ustedes ahorren Cómprense Lo que quieran Qué lindas Ahora existen Ahora existen Unos regalos Grandotes Como de 1.90 Que no se lo pidan Al marido Ustedes trabajen Muchachas Ahorren Son Y así ayudan A los niños pobres Porque esos muchachos Están bien pobres De veras De veras La ropa La ropa de veras Salen Con trajes Así como de policía Y de marinero Y de verdad Se la jalan La ropa Se cae Así en pedacitos Pobrecitos Se ve que dio Un calzón Y sacaron 20 Unas tanguitas Así Un poquito Que para ver El color De la tanga Tienes como que abrir La ventana Así Pobrecitos Sí, eso es lo que dicen Que antes Para ver el culo Tenías que apartar Las bragas Bueno, en este caso Las mujeres Y ahora Para ver las bragas Tienes que apartar Del culo Pocate de la rita Que bien El pueblo Le dio Censura Por Dios Cooperen muchachos Y mira Ansiosos Les enseñas El billete De 20 pesos Y corren Corren contigo Y te dicen Gracias 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 Ahorren muchachos Para que tengan Sus regalos de Navidad Y después de ese regalo Ya van a llegar Candentes a su casa Muchachas Pues nada Aquí lo vamos a dejar Canta bien la mujer Yo no sabía que aparte De comediante Era cantante Canta bastante bien La verdad Lo que pasa Que corta un poco El rollo El flujo De la comedia Bueno, como nosotros Que estamos cortando el billete Por eso no vamos a decir nada Porque realmente Canta bien Todo se ha dicho Además Aquí no hay Esto ¿Cómo se llama? Autotube Autotune Y estas cosas Nadie está ahí Cambiándole el tono De voz y tal Que hasta incluso Enrique Iglesias Ha podido cantar Y todo Autotune Eso porque Autotune Autotune Just for the people That says That we don't speak English So, fuck off You are right You are fucking right No, esto lo hemos dicho Para nuestros fans Que dicen que no hablamos Bien inglés Pues nada Tienes razón Tienes razón Pero bueno Eso que lo ha dicho Ya está fuera del canal Que lo sepa Bueno, no, en serio Está muy bien La verdad es que Es muy simpática Es muy simpática Y lo que dice En cierto La mayoría de las cosas Que dice tiene razón Aunque hay cosas Que también se pueden Revertir Pero bueno Obviamente Nosotros no tenemos Hijo Para poder quitarnos Los kilos Nosotros Solo tenemos La apariencia De tenerlos De tener una apariencia Pero eso es psicosomático Eso en realidad Lo hacemos por solidaridad No, son gases Son pelos Pero Pero Tienes razón Tienes razón Ay macho Vamos a estar con los pelos Vamos a estar dejando aquí Muchas gracias por la recomendación Y bueno Vamos a seguir Reaccionando A más humoristas Por favor Denos recomendaciones Y también A vídeos de temas serios Que bueno Nos gusta Reaccionar a todo tipo de cosas Y no, no Cuídense Hasta pronto Chao Chao Chao